A medida que pasan los días, podemos ir viendo cómo esta izquierda radical en Chile está influenciando a las mal llamadas disidencias. Hay que recordarle a muchos de los bots y recordarnos a nosotros mismos, los patriotas, que el Partido Comunista en estos momentos está solamente utilizando a estas minorías. Y hablamos de la comunidad LGBTIQ+, o las letras que le quieran colocar. Karl Marx decía que son peores que pedrastas. Fidel Castro decía, un homosexual no puede ser revolucionario. Y Josef Stalin, de hecho, decía que es un vicio burgués patológico. El Che Guevara insistía en que el trabajo hará hombres a los homosexuales. Mao Zedong decía que es una perversión capitalista ser homosexual. Y Salvador Allende, el salvador de la izquierda chilena, decía que existe la cura contra la homosexualidad. Salvador Allende se debe estar retorciendo en su tumba, en el infierno. Es increíble cómo son esas mismas minorías las que forman parte de una violencia inusitada que está viviendo Chile. Esas mismas minorías que utiliza el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo, la CAMP, este conglomerado de izquierda radical. Que los utilizó en el estallido social. Y los utilizó en el estallido social. Increíble. O esos jóvenes utilizados ya están ganando sobre 500 mil pesos, ya se atienden en la clínica alemana, ya están estudiando en la Universidad de Chile gratis. Sus abuelos ya se jubilaron con un millón de pesos, ya pueden viajar por el mundo. Y los políticos del Acuerdo de Paz ya se bajaron el sueldo en un 50%. Esta narcoinsurrección no hizo más que poner de manifiesto este plan maléfico, al cual están llevando a Chile al caos total. Hagan memoria. Hagan un ejercicio práctico. Sé que ayer estaba súper optimista y que hoy quizás estoy súper pesimista, pero es una revolución molecular, todos los días cambia. Nos atacan por distintos frentes y no los podemos abarcar todos. En mi caso, quise hacer hoy una pequeña reflexión para que nos demos cuenta de dónde estamos parados. Piensen en sus ciudades. En 2014, una maravilla. Salían, transporte ordenado, metro implicable, carabineros por todos lados, seguridad, normalidad, asaltos, portonazos. Siempre hubieron los alrededores de Santiago. No era nada masivo. Algún que otro pequeño atentado en la Araucanía. Nunca llegaron llegando a descuartizar, quemar, tirarle químicos y torturar a personas. No, no, no. Eso era impensado. Atacar a 800 efectivos de la PDI en un bosque en una reducción indígena llamada Temucucuy. Imagínense eso en 2014. Hubiera sido una locura. Soldados atacados por turbas de turistas en un narcoestallido delictual. ¿Quién lo hubiera imaginado en el 2014? Eso es impensado. Edificios de Enel, quemados. El edificio telefónica saqueado. Ciudades como Antofagasta, Iquique, La Serena, saqueadas por turbas de turistas y flightes. Valdivia, Temuco, Sorno, Puerto Montt. Concepción devastada. No, y no fue un terremoto. Piensen en el 2014. En la tranquilidad que había. Luego el 2015. Y me hablan de un 10,8% de pobreza. ¿Cuál pobreza? El 2015 ya veíamos como en nuestros edificios empezaban a aparecer los primeros turistas sin cédula. Sin estudios. Con las puertas abiertas de sus departamentos y las arepas van y arepas vienen y el olor a fritura bajando en carros de comida ambulante por el mismo supermercado donde abuelitas que se habían jubilado y habían comprado sus departamentos querían vivir en paz. Los primeros problemas eran el reggaetón. Nadie imaginó que iban a existir los narcoedificios como en Los Espejos, como en Santiago Centro, como en Ñoñoa. Nadie imaginó que la cultura de las balas y el narcotráfico iban a dominar el país de Arica a Frutillar, de Cordillera a Mal, incluida Rapa Nui, les recuerdo. Aviones que no podían aterrizar por un aeropuerto tomado, barcos mercantes atacados por problemas entre ellos, pero eso jamás se vio en Chile. Carabineros y militares atados de manos. ¿Quién se hubiera imaginado el 2014 que un director de la PDI se podría comprar un departamento de 400 millones de pesos en las condes, no declararlo y más encima denunciar al fiscal que lo está investigando porque filtró la investigación a la prensa? Nadie se lo hubiera imaginado el 2014. Pero el 2016 comenzaron los ingresos masivos y no por Colchane. Colchane es un fenómeno del 2018, 2019. Por el aeropuerto, con la anuencia de Héctor Espinosa, donde los efectivos de la PDI que empezaban sus carreras y están en esas casillas tomándote los datos de dónde viene, cuánto tiempo estuvo, y su hija y su esposa. ¿Pero usted dónde vive? ¿Por qué viaja tanto? Esos mismos efectivos de la PDI que nos miraban, muchos de ellos, en general las mujeres son más amables, pero los hombres como que creen que por tener una chaqueta azul y tres letras amarillas son superiores. ¿De dónde viene? ¿A qué se dedica? ¿A ti qué te importa? ¿A qué me dedico? Tengo antecedentes, no tengo nada. Y nos inundaban con cuestionarios para saber qué hacíamos de nuestra vida, pero pasadas las 10 de la noche firmaban pasaportes de turistas isleños que entraban a Chile sin trabajo, sin lugar donde quedarse. Y después los veíamos caminando por la carretera del aeropuerto sin un rumbo fijo. Ese era el 2016. El 2017 ya los empezamos a ver en las playas. El fleiterío empezó a llegar al garrobo junto con los turistas, se empezaron a tomar los condominios, se empezaron a aparecer en los lugares más top. Y la gente se empezó a ir de las ciudades, porque no quería convivir, porque no se puede convivir. No puedes colocar, Lavín, una torre social en el medio de la redonda Atenas, porque eso va a traer caos. Y no es elitista lo que estoy diciendo, ni es xenófobo, ni es racial. Es que no puedes juntar el jabón gringo con el camay sin ordenar a los intermediarios, que son el lux y el raxona. No puedes, no se puede. Por eso existen colegios y colegios, supermercados y supermercados, farmacias y farmacias. Productos para cada... no se puede. No se puede mezclar. Y el 2018 ya teníamos un desmadre. Ya teníamos el comercio ambulante en los metros, en la calle desatado. Ya los problemas entre los grupos narcos eran un terrible caos. La Araucanía se desató. El ingreso masivo era una cuestión, pero ya impactante. Chile colapsaba. Estallido social. Narco estallido. Con el narco estallido, nuestro país ya estaba colapsado. Si no hubiera sido por el retiro de nuestros propios ahorros del 10%, ¿qué sería de Chile hoy? ¿Qué sería de Chile hoy? Y estamos en pandemia. Hace unos días les pedía, creo que ayer, en Arroa Fontirroy Pablo, no votar en las primarias. Y me aparecían estos tuiteros de la derechita cobarde. ¿Estás llamando a entregarle al país a la izquierda? No. Porque nosotros ya tenemos candidato. Castro. No necesitamos ir a perder el tiempo el 18 de julio con cuatro traidores a la patria. No. La idea es que Chile Vamos se hunda. En Chile ya no existe la derecha. En Chile no existe el gobierno. Y si no existe el gobierno de Chile Vamos, Chile Vamos tiene que dejar de existir. Esa es la venganza de los patriotas. Ustedes dirán, pero no, ¿cómo el derecho a voto y le vamos a dar el país a la izquierda? No, si son primarias, amigo. Son primarias. No cambian nada. No va a cambiar nada. ¿Ustedes creen que las primarias de Chile Vamos no están arregladas? No cambia nada. Lo importante es que nadie vote en esas primarias. Que se queden solos. No, pero va a tener más votos la izquierda y eso va a ser un reflejo de que la izquierda va a ganar. ¡Mentira! Eso va a ser un reflejo de que se votó en las primarias y ya está. Pero no va a ser un reflejo de lo que va a pasar en Chile. Jadwe no va a llegar a la moneda. Se metió con el deep state chileno. Nos va a llegar. Nos va a llegar. Así es fácil. Entonces vamos a ver quién va a ser. Kast va a ser. Pero a Lavín que votó por el apruebo, que le dio por la espalda a esa ex derecha que existía en Chile, que se convirtió en una derecha cobarde y que instaló un edificio de 15 pisos de viviendas sociales en el medio de la redonda Atena. No, chao. Hay que dejarlo solo. Briones que quiere armar, que quiere, promete armar una comisión para la restauración económica de las víctimas del estallido social sabiendo que es un narco estallido delictual. No, ese hueón hay que dejarlo solo. Que se vaya a compartir cafecitos con Javiera Pará. Chao, con razón, estaba Javiera Pará ahí, explicándole todo el negocio de los derechos humanos. Sichel, Sichel, ese hueón que le habilitó cuentas a todo el mundo que tenía root provisorio. Todos con cuentas. Claro, pero abuelitos chilenos, problemas para sus cajas de ahorro. No, hueón. Y desborde que traicionó a la Fuerza Armada, que entregó información clasificada de la Fuerza Armada, de los movimientos de carabineros a Pamela Giles para que ésta se los diera a sus nietitos y así se produjera la insurrección. Desborde, Chile, chico. Estos huevones hay que dejarlos solos. Que se fundan. No existen. No necesitamos votar en primarias. Perder dos lucas. Por esos traidores a la patria, si estamos aguantando 72 horas de un circo como la constituyente, es porque estos huevones no hicieron nada. No se pusieron los pantalones. Estos son los que... Ay, no, Evópolis, todo es Renovación Nacional. Todos esos huevones. O la gran mayoría. Convengamos que hay patriotas en Renovación Nacional. Pocos, pero hay. Patriotas en la UDI. Pocos, pero hay. En Evópolis... Pucha. Con suerte, Cruzco, que hace. Con suerte. Mi llamado es a no votar en las primarias. Mi llamado, claro, es no votar en las primarias porque no conseguimos nada. Pérdida de tiempo. Y se pueden agarrar a un bicho por ahí. Un contagio, un resfrío. Así que no vayan. Déjenlos solos. Si no va a votar nadie por los traidores de Chile Vamos, tenemos un 60% más un 22% que va a votar por casa. Listo. Ya está. ¿Ven? Ah, pero la izquierda se va a movilizar y va a ir a votar. ¿Ustedes creen que el flaiterío va a ir a votar? Si son puros niños los que andan rayando las cuestiones con el alcalde de Recoleta. Puros cabros chicos que no tienen derecho a votos y por eso están desesperados para bajar la votación a los 16 años. ¿Ustedes creen que van a votar por el guatón mechero? No, si eso es show, 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 show. Barato. Barato. Bien barato. Lo barato sale caro. No vayan a votar. A las primarias. Porque esos son los que nos llevaron a ser más pobres que en el 2015 y a tener unos niveles de pobreza y de campamentos como en el año 1982. Así está Chile. Y esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. Es que no puede terminar. A ver. ¿Usemos la lógica? ¿Usemos la lógica pura? Lógica pura. Lógica. Lógica. Esto va a terminar así. Patria o caos. Corta. O somos Chile, no como éramos antes del 2019, ni cagando. Porque para volver a ser el Chile que fuimos, tenemos que tener leyes migratorias y leyes contra la delincuencia que sean una mezcla entre las leyes de Canadá y Estados Unidos. Así. Porque si seguimos con los derechos humanos para los delincuentes y para los narcotraficantes, violadores seriales, psicópatas que vienen de afuera, vamos a ser Chile, como ahora, como lo que somos. Un país sin gobierno. Con terrorismo desatado y delincuencia desatada. Así. Y con una convención constituyente que en la historia del mundo nunca se vio. Los de la agenda deben estar así con las manos. La paridad de género. La paridad de género. Una primera indignación. Una presidenta. Tanto que hablaron de los estudios de una presidenta que no ha sido capaz en 72 horas de hacer funcionar una convención constituyente. Ahí tienen su estudio. Ahí tienen su presidenta. 72 horas y no ha sido capaz ni ella de cumplir su horario laboral. Ahí tienen su presidenta. ¡Oh! Estamos para representar al pueblo, a la lista del pueblo. Los únicos que se quedaron a cumplir su horario Durante estos tres días han sido lo que yo llamo los constituyentes patriotas. No hay más. No existen. El resto Ha vivido tres días gratis de todo nuestro impuesto. Tres días que no han hecho nada. Ni un reglamento. ¿Y por qué no lo están haciendo? ¿Y por qué todo esto es show? Les voy a volver a insistir. Y les voy a volver a explicar. Porque el reglamento ya fue redactado por asesores bolivarianos que vinieron de Bolivia y estuvieron trabajando todo el año pasado y este año con el gobierno y con las empresas. Desmiéntame. Demándeme y querelleme si es mentira. Demándeme. Querelleme si es mentira lo que yo estoy diciendo. ¿Ves? Que no puede porque es verdad. El reglamento ya está redactado. Hace rato ya. Esto que estamos viendo es un mero show para polarizar. Y la constitución ya está redactada. Ya está redactada. Y los movimientos de capitales que están haciendo los empresarios grandes, empresarios chilenos como Andrónico Luxich, son en base a esta constitución que ya está redactada. Y las inversiones de los grandes grupos de inversiones que se están haciendo es en base a la constitución. Silveria Silva me salió. Que ya está redactada. Esto que vemos es un show. Fíjense en la ilícita de la CAM. Cómo es asesorada por Baza constantemente que es el poder detrás de poder y que representa a Atria. Fernando Atria que no puede aparecer en televisión. ¿Por qué? Amigos. Asesoró a una empresa minera sueca que mató cientos de compatriotas en el norte. No puede aparecer en televisión. El nene de Bachelet. Por eso aparece Baza indicándole a una persona que apenas puede hilar un minuto, 30 segundos seguidos de una conversación lógica la presidenta de la convención constituyente no puede hacer. Perfecta. Mejor que la más chilinconado. Porque por lo menos la más chilinconado era el alfabeta. Esta señora tiene títulos de dudosa procedencia. 72 horas, amigos. No hay constituyente. Todos los días esto cambia. Es una revolución molecular disipada. Lo sabemos. ¿La respuesta a qué va a pasar? Hoy, 6 de julio del 2021. No la sabemos. Lo único que tengo claro es que es patria o caos. ¿Vamos derecho a ser Caracas o vamos derecho a ser Vancouver? Ustedes elijan. Porque Nueva Zelanda, estamos claros que Finlandia con esta manga de flightes ignorantes no vamos a ser. Hasta mañana. Gracias a todos por colaborar en los links que están acá abajo. Pago fácil, Paypal, Patreon. Sigan apoyando esta comunicación patriótica. Que a veces, como decía el gran Villegas, es sumamente desgastadora, cansadora, pero necesaria para la defensa de la patria. Viva Chile. Sigamos resistiendo.